Me la juego, me la juego, yo voy a estar abajo Me la juego, me la juego Pero ganen dos al menos No sabes nada, te pueden matar a ti Abajo está el amarillo, cántame abajo P tiene granada Y ahí ustedes mismos son Ustedes háblense ahí en su línea Yo voy a hablar con un árbol Tú estás más para escuchar el tsunami Si me quitas el pugna de encima Yo estoy bien, ¿no? No Solo niveles, yo saco el 3 y los mato los dos Bien, bien Sigue distrayéndolo que yo estoy muy bien acá ¿No muero, Kro? ¡La mierda, tsunami! Ya acá saco mi 3, puedes laner conmigo si quieres Acá saco el 3 y tú sacas el 2 Ya estoy 6, ¿ah? Tenemos rotación acá con el pugcito, ¿puede ser? Y que el árbol chape en medio Yo voy, yo voy, yo voy Ya, entonces con el árbol, con el árbol Estoy 6, estoy 6, estoy muy fuerte Tranquilo, tsunami, no lo flameses No, es que tenía para amarrar y irse Y se quedó parado Tranquilo, suave, suave, suave Déjame pujar la línea Tsunami, si quieres te pegaste abajo Subo, 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 subo Y hacemos presión acá Y nos metemos arriba Tengo las brujas, posición, ya me meto acá yo con todo Solo quiero pushar, solo quiero pushar Vino el techis, vino el techis Normal, nos paramos Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, tranqui, tranqui, juega conmigo Todos abajo, todos abajo A la mierda Disnombrar mi nombrazo, muy pronto Muy pronto se disnombrar Acá esperamos, acá esperamos ¿Es una copia tuya? Si no, es una copia del video Pueden conmigo, push, atento Acá, mira acá Tsunami Ay, la mierda No, no tiene, no tiene Tranqui, tranqui Yo salgo en un toque No van a mechar, saquen niveles Saquen niveles Va a tapiar medio, profe Puede ser Ok, me repoté la botella Bien, ¿saben qué? Alamos, ¿ya? Yo no voy a solucionar sus problemas Saquen sus niveles Por la fuerza estoy perdiendo el tiempo Intentando hacer jugadas con hueones Que ni siquiera saben sacar niveles Hasta que el árbol no tenga nivel 6 Y el irrap no tenga nivel 6 Yo no voy a jugar Porque no puedo hacer nada con ustedes Son creeps andantes Ahí los lejos Si nos pusieran medio Yo no voy a hacer nada Porque no puedo defenderlos Me van a mechar con hoy Te felicitas Ama Me van a mechar con el people Sarguén, per torado Puedo volver en un momento Creo, ¿eh? Me van a morir No, por favor No creo, profesor ¿Qué pasa? ¡Clims a algo! Bien Más o mierda, más o mierda Lo que tenga Sentry Y lo ponga ahí nomás Mira el Techies, mira, 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 mira Mira lo que está haciendo, no dejen que haga eso Ahí vamos a mechar por si acaso Dale, dale, es buena mecha, es buena mecha Bueno Podemos pushar medio con esto Dale, dale, tengo mechas, tengo mechas, no tengo miedo Está muerto, está muerto Medio puede ser Me queda cuarto de tiempo de las brujas Limpia esta mierda de una vez Deje caer, ¿ah? Ya, yo no voy a mechar Así que esperense cuánto Cien segundos ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Dale, dale, dale Aca, amarrado La Phantom, teco la Phantom Buen Gleens Tengo la Sky conmigo Otro de la Sky Oh, ya fue No te mueres, no te mueras No, te morí Ya estamos No, te lo he encerrado y te has acercado No, no hay problema La Phantom no tiene BKB ¿Podemos ir juntándonos para pelear? Sí, estoy yendo, estoy bajando La nada tiene TP Ah, no tiene TP Pero que vaya viniendo Toca, toca La jugada es abajo La jugada es abajo Sí, sí, tengo TP Sí, tengo TP Defiéndela con el árbol Defiéndela con el árbol ¿Te peo? Sí, pero escondido Escondido, no más ¿Smoqueamos acá? ¿Tsunami tiene smoke? No, no hay smoke TSD Me echamos, pez, dale Este, métele algo, tsunami Primera y luego segunda Ya, lo regreso, no más Dale todo, dale todo Segunda, pez, tsunami ¿Tsunami? Tsunami, conchazo Yo tengo raimo ¿Entro con canto? Avanza Avanza, avanza Ya, acá, tsunami Todo es el toque Alto, 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 alto Alto, alto, alto Alto, alto Alto, alto Alto, alto Alto, alto Alto, que tú Ah, la fe, mierda Estoy hablando yo Puta madre Pero ahí, ahí ha marcado Mira esto Oh Ah, que, ah, que Ya le hicimos a mochitos Sí, ya moría Hoy, tsunami No puede ser Yo necesito que tú hables Lo que tienes Y lo que no tienes Pues No, pero si te he mandado En el chat Ahí he puesto Deluki Pero, ¿qué chucha? ¿Estamos hablando, qué? ¿Estamos jugando un ranking O estamos hablando todos? Ah, ya Ah, ya Ya, pehuebonazo Estoy, yo Mira, yo me estoy esforzando Por dirigir el juego Lo mínimo que puedes hacer tú Es hablar lo que tienes Y lo que no tienes Y acá la jugada, tsunami Es Le metes primera La phantom blinquea Y tú le metes el glimpse Nada más Ya, ok, ok Ya fue, pues, tsunami Ya, ya nos ganaron la mecha Y la naga se murió también ahí Mira, le dejen donde está ¿Tiene BKB? No, sí tiene Le damos peso a un almisil Mira acá, mira acá ¿Vete a Surti? No No Tenían visión ellos de acá Ya, gastó BKB la phantom Yo, yo tengo buyback Cuando pushen Podemos meternos con cancha ¿Pushes esto? ¿Pushes esto? Acuérdense Yo tengo buyback Ok Pero que salga tsunami Que salga tsunami Son 10 segundos No pasa nada No se mueran tantamente Confúndelos con copias Y van a tiempo Ve avanzando tsunami acá Sin morir, por favor Ya, mira Le cantas a la naga A la phantom Le cantas Ya Me echen ahí Me echen nomás Focusen a la phantom Focusen a la phantom ¡Ah, pero quita el phantom! ¡Ah, pero quita la ulti! Está acá, está acá Se muere, se muere Dane todo, dane todo Buena, buena Phantom, 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 phantom Avanza, 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 avanza Ya, si no sale nada más Ahí lo dejamos ¿El Sky? Sí, sí, dale Si tú puedes Dale, cancel Yo te digo lo que veo Creo que te pego la ley ¿No puedes seguirlo? Sí, sí, la dije Si, la chapa es chévere Ahí está el tsunami El Sky no tiene cómo escaparse Ustedes mismos son ahí El TX y el Sky se han regalado Dale, dale, dale Oye, el Sky es el objetivo ¿Cómo mata el Sky? El Sky es más importante Estoy yendo, estoy yendo Ya lo maté, ya lo maté No, puta No, sí me mató Estás mordiendo ¿Cómo es el dicho? Mordiendo el anzuelo No sé por qué se ha visto No sé No, no, no Es como que quieres hacer más De lo que deberías Simplemente tenías que matar al Sky Creo que muerdes más De lo que puedes masticar Algo así Ya lo habías hecho muy bien Chapando al Sky No sé por qué Si es que me hiciste otra cosa Puta, le iré a la BKBP con fe Pues sí, ¿no? Ay, sí, quieres formar esos componentes ¿Smokeyamos o no hay mariposa? 35 para mí, alto No sé, bien Ya tengo BKB yo Sí, 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 vaqueo, vaqueo Creo, si pueden, ayúdenme Tsunami Tsunami Pues que me dicen Glimpse Yo les he dicho que me digan vislumbrar No, no Yo no sé qué es Glimpse Ya, Tsunami Tu vislumbrar Era tu vislumbrar primero Ya, cuando me dicen Glimpse Pienso que es el Glimmer O sea, el esto La capa Ya, pues Tsunami ¿Qué te voy a decir? Pues espere nomás un minuto Hagan hora, sin morir 50, 50 Está bien, está bien 40, yo salgo Y más, le va a la Normal si pusieran esa línea Estamos haciendo ahora nomás No podemos iniciar la mecha con el canto Porque ellos tienen BKBs Acuérdense Así que el canto Guárdalo para después Aunque lo que podemos hacer Es que les cantes Pero que duermas a los de atrás O sea, el Sky Pugna Techi ¿Estamos de acuerdo? Canta, canta, canta si puedes Y duérmalos de atrás A los de atrás A los de atrás A los de atrás Avanza, avanza Ya, acá atrás Tsunami Ahí estás Ya, Tsunami Ya, ya Ya, ahí está alto Ya, fuentes Ya, ya mucho daño ¿Qué ha pasado con la La tercera de Tsunami? ¿No le has dado bien? No, sí le di Si no se... ¿Se salió? Pero yo les metí Coil Igual Metió EU, el otro Y el otro Sancion A su madre hoy si estaban juntas una y cómo se han salido y la neta quien ha lanzado con la net de la nada la net de la nada quien le lanzaste a la ley que le mete la neta la legión o sea le ha lanzado net al que tiene bkb que lo va a disipar en vez de lanzar al skype a matarlo fácilmente y seguirme echando la pedazo qué pueden decir al respecto del juego opiniones así yo juego muy mal todos han dado asco así asco un feo horrible no está huevo mejor me pongo a jugar mi dota y medalla pero no acá hay mucha diferencia pero yo les dije tsunami no estaba listo para estos juegos habrá ganado decente pero de ahí en adelante se perdió mucho en la partida porque tú tienes que ver no solamente tu línea persona me acá en medallas altas tienes que sacar tus niveles antes y no saca 6 antes es inútil en el juego por más bien que hayas laniado si no llegas al 6 no aportas nada el árbol igual lo mismo el árbol sin 6 no hace nada entonces yo no los no puede jugar porque sus soportes están sin niveles mira tsunami sacó 6 al 15 y el árbol al 6 y yo al 15 tenía mecans y capucha anti imagen ahora yo los llamé para pushar abajo se acuerdan le dije tengo brujas una mi bajas fuerzas tsunami ya ahí era para mechar porque yo tenía brujas y contigo y el árbol y el puck podíamos mechar abajo pero cada quien hizo lo que quiso y no me escuchó ahí ahí hubiéramos ganado la mecha porque ellos contestaron 4 y mi equipo solamente tenía el árbol y tsunami el puck me mandaron a la mierda los ahí el puck perdió oportunidad para matar porque todos estaban yendo contra mí y tsunami perdió oportunidad para sacar niveles